Oh Dios del universo, oh Rey en majestad He venido a postrarme ante ti Mas no traigo nada de valor, mas traigo mi corazón Y a decirte, Santo, eres tu Señor Dino heredé, la gloria honra y poder Y a decirte, Santo, eres tu Señor Dino heredé, la gloria honra y poder Oh Dios del universo, oh Rey de majestad He venido a postrarme ante ti Mas no traigo nada de valor, mas traigo mi corazón Y a decirte, Santo, eres tu Señor Dino heredé, la gloria honra y poder Y a decirte, Santo, eres tu Señor Dino heredé, la gloria honra y poder Oh Dios del universo, oh Rey de majestad Dino heredé, la gloria honra y poder Dino heredé, la gloria honra y poder Y a decirte, Santo, eres tu Señor Dino heredé, la gloria honra y poder Dino heredé, la gloria honra y poder CREACIÓN 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 CREACIÓN